Hola a todos, bienvenido a este olvidadísimo canal porque solo yo lo veo y pues vamos a jugar este jueguito Bueno, el comado online Pero, nada, mejor no, voy a decir, pero si muero se acaba el video, pero mejor no Oigan, este mapa está super padre Espero que siempre me toque Para el que me dio unas recomendaciones que se me olvidaron ahorita, para el que me dio esas recomendaciones Le pregunto, ¿hay manera de guardar la partida? No, o sea, ¿hay manera de...? Dejen, o me organizo Hay manera de, como que te toque siempre el mismo mapa, o sea Por ejemplo, si este mapa me gusta mucho que juegue solo en ese ¿No se puede o sí? Ay, este parkour está super difícil A ver... No, o sea, ahí está Me imagino que este es un arma mejor Ah, se dieron entre ellos, yo no pude hacer nada Este parkour está larguísimo No, ahora no tengo que ir para acá Ok Ay, no me quiero caer ahorita No Perdón Si me caigo o alguien me da unas balitas sabrosas Perdería todo mi avance Por cierto, se está subiendo el video de Misery Harcord Bueno, ya no es Harcord Un spoiler No No, 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 no Por favor, cae en tierra No No Bueno Estuve Estuve tan cerca pero tan lejos Venga, se para acá Ok Ok Este mapa tiene tantas cosas Y eso Oh Oh Subí muy rápido en puestos Vamos Vengase para acá Vengase También ya tengo por aquí Vamos No puedo creer que ya hayan pasado 5 minutos desde que comencé esta grabación Eso no me gusta La velocidad a la que pasa el tiempo es muy anormal Bueno Unos minutitos más, ¿no? Es que este mapa es increíble Me gusta mucho Me gusta la variedad, solo lo digo Por si alguien me quiere recomendar un juego que sea de estilo libre y con mucha variedad de cosas Pues Pues Póngamelo Pensaba que traía algo mejor Uy 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 Uy